Descubre la increíble historia de la reina de Saba y su visita al rey Salomón. Soy Maqueda, la reina de Saba. Estaba gobernando mi próspero reino en el sur de Arabia cuando oí hablar de Salomón, el gran rey de Jerusalén, famoso por su incomparable sabiduría. Su fama se extendió a tierras lejanas y esto despertó mi curiosidad. ¿Cómo podría un hombre poseer tanto conocimiento? Decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Al enterarme de la sabiduría y el esplendor del rey Salomón en tierras lejanas, decidí emprender un viaje épico a Jerusalén para conocer en persona a este renombrado hombre. Las historias que llegaron a tierras de Saba sobre la fama del rey fueron realmente impresionantes. Sus juicios sabios y justos, su conocimiento incomparable y su riqueza incomparable despertaron en mi corazón una curiosidad incontrolable. Entonces, reuniendo un séquito digno de una reina, me preparé para el largo viaje a través de desiertos abrasadores y montañas imponentes. Preparé mi caravana, cargada de oro, piedras preciosas y especias, y viajé a su encuentro. Quería poner a prueba tu sabiduría, así que preparé acertijos y preguntas difíciles. Cuando llegué a Jerusalén fui recibido con grandes honores. Cuando entré por las puertas del reino de Salomón, inmediatamente me envolvió una atmósfera de grandeza y sabiduría que flotaba en el aire. Los muros de los palacios brillaban con el brillo de las piedras preciosas, mientras que los jardines exhalaban el aroma de las especias más raras. A cada paso que daba por los pasillos adornados con magníficos tapices, me sentía más cerca de la inmensidad de conocimiento y bendición divina que cubría ese lugar. Al acercarme al trono de Salomón pude contemplar su majestad y percibir en sus ojos la llama de la inteligencia y la benevolencia. Su voz resonó como un poderoso susurro, revelando antiguos secretos y predicciones del futuro. Fui acogido con respeto y humildad, como un igual en dignidad, y me encontré ante no sólo un rey, sino un ser iluminado por la gracia del cielo. En ese momento sublime comprendí que la grandeza de Salomón iba más allá de las riquezas materiales. Fue su sabiduría y bondad lo que realmente lo convirtió en un líder único y venerable. A lo largo de nuestras reuniones, Salomão respondió a todas mis preguntas con un ingenio que nunca antes había visto. Me impresionó, no sólo su inteligencia, sino la paz que existía en su reino. Para mí estaba claro que estaba bendecido con un poder mayor. Reconocí la grandeza de Salomón, pero él también quedó fascinado por mi inteligencia y el esplendor que tomé de Saba. Nuestro respeto mutuo creció y fue un encuentro que no se limitó a intercambios materiales. Compartimos conocimiento, cultura y sabiduría, creando vínculos profundos entre nuestros reinos. Después de presenciar la grandeza del reino de Salomón, pude presenciar la sabiduría del rey en acción. En uno de los días más memorables de mi visita, me invitaron a asistir a una audiencia real, donde tanto sabios como plebeyos buscaban consejo y justicia. La sabiduría de Salomón se manifestó de maneras extraordinarias. Al escuchar atentamente a ambos lados de una disputa, pronunció palabras que penetraron el corazón del asunto, revelando una percepción tan profunda que sólo podía provenir de una conexión directa con lo divino. Sus decisiones trascendieron el simple discernimiento humano y reflejaron una comprensión universal de las leyes de la vida y la moralidad. Cada palabra pronunciada por el rey resonaba como un eco de la verdad absoluta, iluminando las mentes y los corazones con su claridad y justicia. Me sorprendió la capacidad de Salomón para ver más allá de lo obvio, sacando a la luz soluciones a los dilemas más intrincados. Esa experiencia me hizo darme cuenta de que la sabiduría no reside sólo en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de aplicarlos con compasión y discernimiento para el beneficio de todos. Mientras me maravillaba la sabiduría y magnificencia de Salomón, no podía evitar contemplar las riquezas y la prosperidad que florecían en todo el reino de Israel. La opulencia de los palacios, adornados con oro y plata, reflejaba no sólo la grandeza material, sino también el cuidado y celo del rey por su pueblo. Exuberantes campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, abundantes en cultivos y frutas exóticas que saciaban los estómagos y alegraban los corazones. Los mercados rebosaban de especias llegadas de los confines de la tierra, traídas por caravanas que atravesaban desiertos inhóspitos en busca de tesoros aromáticos. La voz del pueblo resonó en cantos de alegría y gratitud por vivir bajo un reinado donde reinaban la abundancia y la paz. Fue en este escenario de esplendor y abundancia que comprendí que las verdaderas riquezas de Salomón no se limitaban al oro que brillaba bajo el sol abrasador, sino a la prosperidad espiritual de un reino unificado por la justicia, la sabiduría y la benevolencia de su sabio soberano. Durante los días que pasé en Jerusalén, cada conversación con Salomón reveló una nueva faceta de su sabiduría. No era sólo un rey rodeado de riquezas y poder, sino un hombre que entendía los misterios de la vida, la naturaleza y los corazones de las personas. Lo desafié con más preguntas, algunas que la mayoría de los hombres de mi reino nunca podrían responder, y aún así siguió sorprendiéndome. Una noche, mientras estábamos en los jardines del palacio, bajo las estrellas de Jerusalén, Salomón me habló del Dios de Israel. Me contó cómo este Dios le había concedido sabiduría y prosperidad, y cómo todo lo que poseía era reflejo de esta gracia divina. Lo escuché atentamente. En mi corazón comencé a sentir que había algo extraordinario en el Dios al que servía. Sin embargo, lo que realmente nos unió fue el respeto mutuo. Salomón, aunque poderoso, nunca me trató como inferior. Vio en mí un igual, un soberano que gobernaba con justicia y sabiduría, igual que él. Nuestros diálogos fueron más que simples intercambios de ideas. Era como si nuestras mentes y espíritus estuvieran en sintonía, bailando en armonía. Antes de partir, Salomón me regaló tesoros raros y yo le regalé lo mejor de Saba. Pero el mayor regalo que nos llevamos de aquel encuentro no fue material. Fue comprender que, en medio de toda nuestra riqueza y poder, el verdadero valor residía en el conocimiento y la sabiduría que compartíamos. Al regresar a mi reino, me llevé no sólo las riquezas de Jerusalén, sino una nueva cosmovisión, algo que influiría en mi vida y mi forma de gobernar. La leyenda de que tuvimos un hijo juntos, Menelik, resonaría durante generaciones y él continuaría el legado tanto de Saba como de Israel. Incluso después de tantos años, todavía recuerdo el brillo en los ojos de Salomón, el peso de sus palabras y la sabiduría que nos unió. La historia de Saba y Jerusalén nunca volvería a ser la misma, porque nuestras vidas de alguna manera estuvieron entrelazadas para siempre. Al despedirme del reino de Salomón, después de días llenos de encanto y aprendizaje, llevo conmigo recuerdos que calentarán mi corazón por el resto de mis días. Fue en los bulevares llenos de aromas exóticos, en los salones decorados con el oro más puro y en las sabías palabras del rey Salomón que encontré no sólo a un soberano justo y próspero, sino un ser humano cuya luz interior iluminaba a todos los que lo rodeaban. Al observar la armonía y opulencia que impregnaba el reino de Israel, comprendí que la verdadera esencia de la riqueza reside no sólo en los tesoros acumulados, sino en el cuidado amoroso que se brinda a los súbditos y el compromiso de promover un ambiente de paz y prosperidad para todos. Salgo de Jerusalén con gratitud en mi corazón y con la certeza de que esta visita transformó no sólo mi visión del poder y la sabiduría, sino que también tocó profundamente mi alma. Si a ti también te conmovió esta increíble historia de la reina de Saba y el rey Salomón, deja un me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal para más contenido bíblico. Espero que hayas disfrutado siguiendo mi inolvidable experiencia junto al sabio Salomón. Estén atentos a más historias inspiradoras aquí en el canal. Hasta el próximo vídeo.